Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos todos a esta tarla promocional del Sistema de Reiki y Dragón. El sistema es algo muy poco conocido en realidad, aunque es muy antiguo, nosotros tenemos desde el año 2009, aprendimos el sistema y he creado un poquito antes por una maestra Reiki alemana, mi apellido Vajinsky, Adriana Vajinsky, y es fenomenal, yo tengo una empatía particular con los dragones. Bueno, me presento, mi nombre es Rafael Altea González, soy el coordinador general de la comunidad internacional Dragón Rojo, y el moderador del grupo de WhatsApp de Dragón Reiki y el maestro de la liderazgo. Bueno, uno de los maestros porque vamos a, bueno, a ser yo, pero sintonizadores, vamos a ser un grupo de maestros ya que han hecho esto anteriormente, que son maestros de Dragón Reiki, que van a también colaborar en la sintonización. Estos cursos de WhatsApp tienen un objetivo básico que es recabar fondo para mantenimiento de nuestra comunidad, el costo de 10 dólares. Muchos me preguntan de por qué tan económico y por qué algunos maestros se ponen o se molestan porque tienen a Dragón Reiki como un sistema fundamental y lo tienen mucho más costoso y acá en Dragón Rojo se vea tan económico. No, ese sistema lo tengo yo y yo con él lo que me dé la gana, ¿no? Así es simple, una respuesta cortica, directa. Y puede que a muchos no les guste, bueno, ser mi forma de ser. Así funciono yo, simple, directo, cotidiano. Y me interesa que el sistema se expanda porque para mí es importante. Yo soy el Dragón Rojo, yo soy Dragón Rojo hace mucho tiempo, tengo una afinidad marcada con los dragones. Es un animal mitológico, simbólico, por ahí dicen que existieron, si no existen, si existen, si están en etérico, si están en otra dimensión. Bueno, hay tantas historias con esto. Yo le diría, como condición sin económico, es que, ¿usted cree en los dragones? Y la respuesta es sí, sí, ya si no creen los dragones, se puede retirar, porque es como si usted no cree en los ángeles, no hace nada con un reiki angelical, ¿no? Entonces es tan simple como eso. Pero el dragón reiki es un sistema hermoso, donde se mueve la energía de dragones. Y me dice Sonia, que su esposo usa mucho el nivel del sistema de dragón reiki. Es un sistema hermoso partiendo de las frecuencias energéticas. La creadora del sistema lo que hace es enlazar básicamente los dragones con los elementales. ¿Sabes lo que son los elementales? Bueno, los elementales son los componentes principales de la materia o de la existencia, de los componentes de naturalidad. Y son cuatro elementales básicos que todos tienen, que es fuego, aire, viento y vacío. Ahí están los cinco, los cuatro, y agua, y los cinco son cinco elementos, cuatro elementos y el vacío que sería el quinto elemento, que es el vacío que no es la nada, es simbólico, el vacío que no es todo. Se lo enlazan con esto. El sistema es algo como todo este estilo de reiki, que es enfocar la energía, dirigirla a un objetivo, buscador de armonía, creador de armonía, de equilibrio. Porque los humanos hoy estamos fuera de contacto porque estamos inarmónicos. Todo lo que estamos viviendo en la actualidad, esto que estamos viviendo de la famosa pandemia, es pura inarmonía. El hombre luchando contra el hombre, queriendo que tiene el control sobre la naturaleza, sobre los universos. Y el chiste es que la vida, aun cuando la raza humana desaparezca, la vida va a continuar. Lo único que va a aparecer nuestra raza, nuestra especie va a desaparecer al ritmo que vamos. Entonces, es tomar conciencia. Y para tomar conciencia hace falta armonía, equilibrio, compasión. Entonces, es fundamental tener esto muy presente, y es lo que vamos con los sistemas de reiki. Dragón reiki, canalizado por la maestra alemana Andrea Wallinsky, cuenta de dos niveles, dos niveles. El nivel sanador y el nivel maestría. Y nosotros aquí en Dragón Rojo estamos pidiendo como condición que para acceder al sistema, por lo menos deben tener segundo nivel de cualquier sistema de reiki. Reiki, cualquier, cualquiera de sus variantes. Segundo nivel. Porque si no, tendría yo que enseñarles el segundo nivel de reiki para entonces pasar el avanzado ese día dragón reiki. Y no es que sea mejor, es que dragón reiki descansa sobre la base del reiki usui. Necesitamos que tengan un trabajo ya con energía y que tengan activados tres símbolos básicos del reiki usui. Esto ocurre en el 6X y Sánchez de China, que en esta formación no se va a tocar. No se va a tocar. Sencillamente no se va a tocar porque ya se lo estamos pidiendo que tengan como condición. Tengan mayor práctica, menor práctica, mayor recorrido, menor recorrido, mayores habilidades, mayores habilidades, no importa. Si usted tiene segundo nivel de reiki usui, usted está en condiciones para acceder al sistema. Hace su pago de 10 horas a las cuentas que no tenemos en el grupo WhatsApp y accede fácilmente al sistema. Descarga su manual que está abierto para todo, no está escondido, no es solamente para que pague. Ahí yo no pague, yo puedo ver el manual si lo vas a poder ver y las condiciones para trabajar. Todo eso está muy transparente. Ahora, ¿quién puede usar eso? Aquel que se inicie en el sistema. Aquel que te puede iniciar, alguien que esté iniciado en el sistema. Es una condición de la transmisión de los sistemas de reiki. Este es un reiki distinto, novedoso, que tiene una serie de símbolos, por supuesto, nuevos símbolos, nuevas formas de trabajo, que hacen posible el uso de estas habilidades, de las habilidades de los dragones. ¿Y cómo se come eso? Empezamos diciendo que si no creen dragones, que están, estoy hablando en inglés. Con un proyecto definido, la eficacia para ajustar o transformar nuestras propias energías, nuestras propias capacidades, desarrollar nuestras habilidades, las que nos disgustan con el correspondiente de otro poder de dragón. Si yo puedo transmutar todo aquello que en mí no me gusta, ni en aquello que me moleste de mí. Va también, va aquí la característica básica que van a aprender en este curso, que son bastantes cosas, por supuesto, en general, van a aprender a hacer nivel sanador y nivel maestría, y van a también a poder hacer todo esto, alcanzar todo esto. Que muchos sistemas de reiki ya lo hacen, por supuesto. A balancear los elementos de tu cuerpo, pues equilibrar este alma, espíritu, cuerpo, mente sana y cuerpo sano es fundamental. Y el equilibrio, la correspondencia entre ellos, vamos también a poder transformar las emociones, a poder encauzar correctamente las emociones. Si estoy en equilibrio, si tengo armonía, yo puedo manejar correctamente la ira, la tristeza, el celo, la rabia, la envidia, todo eso lo puedo manejar. En principio, no voy a poder evitar que aparezcan, porque si está en mi ser, va a aparecer para yo poder trabajarlo. Pero vamos a poder trabajarla, transformarla, emociones, sensaciones. Energía en todos los aspectos. También el dragón reiki nos lleva a la investigación del celo. Yo soy un ser humano hace mucho tiempo, pero estamos, normalmente estamos divididos, partidos en mil pedazos. De hecho, yo soy hijo, soy hermano, soy padre, soy tío, soy nieto, yo soy abuelo, soy sobrino, pero soy trabajador, soy esposo, soy maestro de reiki. Así que tengo una cantidad de personalidades. Yo soy amigo. Tengo una cantidad de personalidades increíbles. Entonces, aquí, cuando yo trabajo reiki y dragón reiki lo hace muy lindamente, me va a integrar todas mis partes dispersas. También sirve para unificar los cuatro elementos en cuerpo, en mi espíritu, para consolidarlo, para igualar y para poder satisfacer. ¿Satisfacer qué, Rafael? Bueno, mis necesidades básicas, mis necesidades corpóreas, vitales, mundanas, diríamos. Comer, dormir, tener salud física, pero también mis necesidades espirituales, mi conexión con la fuente, mi intuición, mi creatividad, mi compasión. Así que, vamos a poder activar todo. También permite aclarar el corazón. Como todo es armonía, el chakra cardíaco, el chakra de corazón, que está en el medio del pecho, por encima de los tres chakras, por debajo del tres, él va a ser un centro de armonía, de equilibrio, y va a permitir que mi corazón se aclare. En el corazón, que pasen todos los pensamientos, todas las emociones, todo lo que tuvimos, lo pasamos por el corazón. Y eso se llama recordar, recordio. Y re es volver a pasar, cordio, corazón, volver a pasar por el corazón. Y si yo tengo un corazón limpio, un corazón sano, un buen corazón, todos esos malos recuerdos los voy a limpiar. Las malas experiencias las voy a limpiar. Vamos a algo, en el segundo nivel, son dos niveles, en el segundo nivel, que según Solano se va solamente de un solo, una solo sintonización, o dos niveles. Aprendemos a trabajar con los dragones. El dragón de agua, el dragón de fuego, el dragón de aire, el dragón de tierra. Y un quinto dragón, que es sorpresa para además, que se sintoniza, que sería el dragón de oro. El dragón de oro, la energía, la fuerza del dragón dorado, el cual guarda todos los conocimientos ancestrales, los cuales te van a ayudar y te van a conectar con todo ese mundo mágico, con toda esa información que está en Alacasia. Ya ven que el dragón reiki conecta con todos los, todos los siglos van a la fuente, ¿no? Con todas las variantes que pueden aparecer. Bueno, el surgimiento del sistema, por Andrea Baginski, no fue fortuito ni casual, esta mujer también, esta maestra también es amante de reiki, por supuesto, y amante de los dragones. Y empezó a sincretizar, como han hecho muchos, y se convirtió en una forma más popular a principios de los dos mil, dos mil cinco, dos mil diez. Que fue la época más amante, después se apagó un poquito, porque después del dos mil diez ha habido una debacle, diríamos, en el mundo reiki. Y no precisamente por el reiki, sino por los practicantes. Porque ha habido muchos, muchos malos practicantes, porque ha habido mucha gente que ha atacado reiki porque se siente incapaz. Porque creyeron ya a reiki de conseguir una varita mágica, no sabían que tenían que practicar y que era su propio maestro en realidad. Y que había que hacer cambios en el nivel conductual y en el nivel diario de moverse, de hacer, de compartir. Creyeron y se confundieron. Entonces la iglesia también atacó un poco. Malos practicantes dieron mala fama al sistema reiki. Y bueno, y todo esto pasó después del dos mil dos, aproximadamente. Y en el mil diez, dos mil doce, empezó esta pequeña debacle. Que no está el debacle porque reiki no necesita defensa, reiki es un sistema hermoso, increíble. Y dragon reiki se inscribe entre los sistemas menores de reiki. Cuando digo menores porque no es fundamental. Y a mí me encanta. Muchas personas lo consideran una de las formas poderosas y efectivas de la curación espiritual reiki. Todo lo que llega a un reiki lo consideran una de las formas más poderosas. Porque aquí va algo que estaba en ti. Por eso vuelvo a la pregunta inicial. ¿Crees en los dragones? Sí, seguimos entonces. Vas a poder usar una energía de dragón que está en ti. Y esta energía se va a presentar en pacientes, en situaciones, en eventos, en todo lo que tú quieras. No hay límites acá. Así que los que han tenido la experiencia de un dragón espiritual en las naciones van a ver lo poderosas que se convierten. Y cuán efectiva es, cuán radicales son. En contraproducción con las técnicas tradicionales que son más lentas, más calmadas, más detalladas. Aunque el reiki tradicional, el reiki que fue fundado en Japón, y que tiene la gran popularidad, por supuesto. Y somos defensores del reiki y cualquiera de sus variantes originales. Allí, muchos de sus maestros fueron a dragón reiki. Conozco a muchos maestros que practican dragón reiki en forma cotidiana. Yo soy uno de ellos. Me encanta dragón reiki, activo mi dragón. Yo era dragón antes de llegar al sistema. Este sistema lo inventaron también. De hecho, cuando lo enseñamos, nosotros lo enseñamos en el 2009, en el 2012, y hace dos años también lo enseñamos. La última administración que se hizo fue hace dos años. Las preguntas me las pueden hacer. Si quieren, me interrumpen y hacen las preguntas, porque yo el chat no lo veo. A menos que me lo tengan a todas las preguntas y me las hagan en el final. Sí, por favor. ¿Qué les contaba? Cuando se hizo, ahora, en los últimos dos años, se hizo aquí una. Y sintonizamos que Juanma fue mi confitión acá, Juanma Fernández, el maestro español. Y iniciamos más de cuatrocientas personas. Más de cuatrocientas. Claro, era gratuito. Hizo gratuito. Todas las anteses anteriores se hizo gratuito. Esta es la primera vez que se hace con un costo de vida total simbólico. Pero hicimos más de cuatrocientos. Así que en dragón rojo tiene que haber más de quinientos maestros de dragón reiki. Tranquilamente, formado por dragón rojo directo, no por mis personas. Después me imagino que esto ha seguido creciendo. Es una luz, una bola de nieve, ¿no? Entonces, este sistema de dragón reiki se convirtió de pronto en una de las formas populares de la colección espiritual en China, siendo formada, creado en Japón. En China alcanzó alta popularidad rápidamente. Porque tú sabes que el animal sagrado de China, o simbólico espiritual, es el dragón. Y se expandió en China. Y el reiki dragón sugiere que la sanación reiki de la profecía emocional viene de dentro. Como sabíamos ya, por supuesto. Si le lea lo más despacio. Yo más despacio no puedo hablar. Así que escucha más rápido. Sé que la señal se te puede cortar. Estoy hablando lo más despacio que pueda. Créanme, que me confirmen la gente que me conoce. Estoy hablando muy despacio. Sabiendo las dificultades que hay. Entonces, bueno. Esto, todo viene adentro. Activa la farmacia interna. La farmaculación viene de ti, no viene de afuera. Cuando yo trabajo con un paciente, el 99% de la responsabilidad de la colusión no tiene el paciente. Y yo me considero un invitado de lujo, de honor, en primera fila. Pero soy un invitado. Y gracias por ello. Por meterme allí. Entonces, también debemos estar. Debemos concentrarnos espiritualmente. Estar equilibrado. Vamos a experimentar el máximo de la vida, de los eventos, de las situaciones. Van a empezar a llegar mensajes. Que se activa la intuición, por supuesto. La energía de dragón es fenomenal porque activa la intuición de forma espontánea, diríamos. Claro, depende de tu nivel de meditación, de tu nivel de entrega, de compromiso con el sistema. Y de que tus dragones te hablen. De que tus dragones te hablen. La semana que viene, para los que están inscritos, vamos a hacer un trabajo aquí, una meditación, para que cada cual conozca a su dragón. Ya está a los inscritos. Esta charla todavía está abierta. Así que están a tiempo de inscribirse. Para que cada escrito, cada discípulo inscrito va a poder conocer su dragón. Va a poder verlo. Y a partir de allí se convierte en un espíritu guardián. Aquellos que viven en Mulan, bueno, van a descubrir a Sumush, al dragoncito rojo. Aquí en el sistema va a haber muchos ideogramas nuevos. El primer nivel tiene cinco ideogramas. Y el segundo nivel también. Así que toda la energía de dragones. Y sabiendo que la energía de dragones es buena, no estamos hablando del dragón occidental, el dragón escandinavo, ese que acababa con las aldeas, que desolaba las aldeas y las cosechas, las quemaba y mataba a los caballeros. No, ese no es el dragón nuestro. El dragón nuestro es el asiático, el oriental. El dragón que guarda la sabiduría, que promueve la transformación, el equilibrio. Y son guardianes de sabiduría. Y son guardianes atados o comprometidos con un elemental. El dragón de fuego, que lo vamos a ver, por supuesto. El dragón de fuego es un dragón transmutador. El dragón de agua es un dragón que fluye con los eventos. El dragón de aire es un dragón que vuela. Y el dragón de tierra es un dragón que asienta, que establece que te acomoda, te equilibra. Y que todos los dragones con su elemental van a poder... Y el dragón dorado es el conocimiento infinito. Acceso a tu maestro interior. Ahí va a ser un gran descubrimiento. Así que aprendemos a aprender con Rafael o con otros maestros, con otros gurúes, con otros líderes, con otras escuelas. Sí, sí puedes, por supuesto. Pero recuerda que tú tienes el maestro interior. Y ese se activa con el dragón dorado. ¿Y qué significa esto? Bueno, que yo voy a las clases con Rafael y cuando Rafael hable, a mí me da la información más allá de lo que Rafael habla. Toda la información empieza a aparecer porque tengo el discernimiento pleno de mi maestro interior. Los dragones son las fuerzas más poderosas de los ritmos etéricos o etéreos. Pero son pertenecientes al elemento fuego también. Con eso, al elemento aire, al elemento tierra. Están anunciados a los elementos naturales. Así que son etéricos o etéreos, pero también manejan los elementos del mundo físico. Y que son capaces de aparecer simultáneamente en los elementos del agua, del aire, del fuego, de la tierra. Es por eso que existen las dragones de cada elemento. Probablemente en la protección, la perfección, la visión paranormal superordinaria son los mejores. Y promueven el éxito. Entendiendo el éxito no como el que tenga mucho reconocimiento público, sino en el éxito personal donde yo me siento realizado. El éxito, como se maneja en Occidente, como lo promueve el neuromarketing actual. Nada con el neuromarketing, nada en contra, por favor. Como se maneja el coaching ahora y todos los que buscan éxito a toda costa es una cárcel. Porque nunca termina. Y cuando alcanzas éxito y quieres mantenerte allí porque quieres el aplauso, los flashes, estar en la lengua de todo el mundo. Y eso es muy desgastante. Esa gente que está buscando likes o comentarios o seguidores. Eso no es el éxito. El éxito es ser feliz. Estar con la gente que tú quieres y hacer lo que te gusta. Esa es mi definición de éxito. Yo soy muy exitoso en ese sentido. Soy muy libre también. Tengo una de mis características fundamentales que soy muy libre. Entonces vamos a ver también la suerte. Poseen un gran poder y fuerza. Son para los que nacen bajo su poder. Los beneficios con su fuerza y bajo la condición de este poder. Todos tenemos energía dragón. Todos energía dragón. De hecho, tenemos un gran dragón en la base de la columna vertebral. Que se llama Kundalini. La serpiente de fuego. Es un dragón. El saichi. Vean un poco la cultura hindú. Los yogis explican muy bien esto. Es un reiki que tiene una serie de símbolos que hacen posible el uso de estas habilidades. De los dragones más arrojitos y con gran eficacia. Que sirven para ajustar o transformar nuestras propias capacidades. Las que nos gustan y las que queremos activar. Entonces, el sistema. Yo voy a permitir que ustedes hagan preguntas ahora. La administración va a ser a distancia el día 29 de este mes. El próximo domingo. Este no el otro. El otro. Todo el día se coloca en etérico. Yo lo coloco el viernes, el sábado. Coloco la energía. Los maestros que trabajan domingo lo van a colocar en etérico. Para los inscritos. Y yo que estoy inscrito me siento y lo descargo. Que se entrega un documento donde se hace. Es muy simple. Descargo mi sintonización. Mi iniciación. Y empezó a practicar. Ya tienen al alcance su manual para ir leyendo y trabajando. Y integrarlo a lo que tienen de reiki o sui. Es un grupo de trabajo de WhatsApp. Que al que no esté todavía. Nos puede contactar. Mi teléfono. O por WhatsApp. Es 0058. Que es el código de Venezuela. Yo estoy en Venezuela. Estoy en Maracaibo. Y el número mío. Es. 414. 672. 6370. Ese es mi teléfono. Me pueden buscar. También tenemos Instagram. El Instagram es. Tragón. Piso Rojo. Piso Internacional. Y por el mensaje por el interno. Me pueden también contactar. Para yo. Anexarlo al grupo WhatsApp. Tenemos todavía. Todas las semanas. Para los que están. Atrasaditos. En el sentido. Se están enterando hoy. A lo mejor. Y bueno. El pago. Son 10 dólares. O 10 euros. Teniendo la región del país. Tenemos cuentas. Bancarias. O de cada. De cuentas. Para darse los pagos. Y listo. Es muy simple. Todo el proceso. Entonces. Yo. Les. Les doy la palabra. Para que puedan hacer las preguntas. Que ustedes. Estimen conveniente. Soy todos ustedes. Ustedes. Pueden. Comentarme. Pueden. 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 De esto. O lo que quieran. De las actividades que tenemos. De la bon rojo. A ver. Díganme. En el chat. Hay una pregunta. Que dice. Maestro. Este reiki. Tiene una meditación. En específica. Es específica. Para. Que debe realizar. Para conectarse. No. 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 No tiene. No tiene. No tiene. Y si la tiene. El. El. Viernes que viene. Lo que está incluido. Lo vamos a hacer. Es para. La meditación. Para conocer. A tu dragón. Persona. Y. 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 Paso ya. Identificate. Qué tipo de dragón. Uno tiene. Un elemental. Máximo. Yo soy. Y. Y. Es. Ese es. Lo. Rojo. Dogán. De fuego. Si. Tengo. Meм2 Fuego. Es. Mi. Me. Elemento. Fundamental. Y. Y. Lo. a poder hacerlo, por supuesto lo que tenga inscrito, porque es el viernes que viene y van a poder conocer su dragón y el tipo que es y cómo es y hasta cómo habla y cómo se mueve y se convierte en una especie de guardián ¿Alguna otra pregunta? Rafael, con la meditación del próximo viernes cada quien va a conocer su propio dragón, pero en el taller, en el curso se activan todos Sí, te enseñamos a usarlos todos Cada dragón segundo nivel el nivel maestría de dragón reiki cada dragón tiene un símbolo yo puedo activar a través de cada símbolo el dragón correspondiente o lo puedo activar todo Ok Perfecto Gracias En Facebook pregunta si no podemos asistir el viernes que viene ¿Cómo pueden acceder a esa meditación? No, no Porque la vamos a grabar la vamos a grabar grabamos la meditación solita ella y después se la colocamos en el grupo de trabajo a los que están inscritos El tiempo no existe el tiempo es una ilusión nosotros vivimos en un eterno presente Yo no tengo problemas que todo el mundo conozca su dragón a lo mejor la ponemos liberada pero se va a trabajar con los inscritos nada más el viernes que viene la sala que viene es cerrada es por invitación Bueno, ¿algo más? Todavía todavía están a tiempo de inscribirse ¿verdad? Ya compartimos en el Facebook el número de teléfono las formas de pago así que ya en el chat del Facebook están todos los datos para poderse inscribir nuevamente inscribirse todavía Perfecto, perfecto Si todavía hay tiempo cerramos las inscripciones el 25 el día 25 estamos a 20 quedan 5 días quedan 5 días Bueno, para los que están escuchando y a lo mejor no nos conocen en Dragón Rojo tenemos una política fundamental y es que el dinero no es una limitante yo pongo el ejemplo la situación es el 25 la situación es el 29 pero yo tengo los 10 dólares para los primeros días de diciembre porque puede pasar sé que puede pasar y entonces me contactas igual ese que está en serio Dime, Rafael yo estoy yo estoy yo estoy interesado en Dragón Reiki pero yo no puedo pagar hasta el principio de diciembre el día 1 de diciembre que me pagan llega una plata y te puedo pagar Bueno, usted se hace un compromiso yo lo inscribo usted recibe el sistema y en diciembre cuando tenga la posibilidad hace el pago nosotros podemos hacer eso perfectamente alguna gente me dice pero si se va y si no paga eso es el problema no es mi problema yo yo siempre tengo algo muy claro yo hago algo muy budista me siento con karma y dejo que se encargue él el karma lo hace yo no tengo problema además una forma que podemos limitar es que no entregamos el diploma al que no no lo hacemos tampoco ya no tenemos no nos importa cada cual es responsable de su compromiso alguien preguntó acerca de registro acásico te va a abrir otra formación de registro acásico el próximo año estamos corriendo con una formación que ya está a mitad de camino entonces hay que esperar que vuelva a empezar se da para el próximo año final de enero principio febrero va a comenzar los costos que tenemos actuales pero creo que los mantendremos por supuesto porque la idea es que llegue a todos se da registro acásico se está dando de la siguiente manera son cuatro módulos el primer y segundo módulo se da en un solo bloque tiene un costo de 20 dólares para acceder al avanzado después viene el avanzado después viene la maestría para acceder al avanzado hay que pasar primero primero segundo por eso que no no nos pueden pagar todo el sistema no pueden no pueden porque si a lo mejor no canalizas no puedes acceder sería una tontería que te cobracen todo el dinero y no puedas pasar al segundo nivel al segundo a tercera fase en el avanzado cuesta 10 dólares y la maestría cuesta 20 y se pagan puedes pagarlo después que tú apruebes el primer y segundo nivel de acásico ya tienes derecho a los otros dos pero supongo que yo yo no quiero ser maestro de acásico yo quiero nomás que el avanzado para afinar ciertas cosas en primer y segundo te enseñan a abrir tus registros y los registros de tercero en el avanzado se nos enseña a abrir los registros universales y después en la maestría te enseñan a enseñar 20 primero y segundo y es el avanzado y 20 la maestría en total 50 eso es lo que está valiendo costando ahorita en dragón rojo y creemos que podemos mantener esos precios eso me parece me parece inaccesible me parece equilibrado y la gente puede aprender y es un privilegio trabajar con la maestra Analia Corbalán la maestra argentina que es un amor es una especialista de alto vuelo de los cuales nosotros nos valoreamos la eficacia es importantísima un grupo enorme tenemos casi 90 inscritos en el curso y no diría que los 90 pero 80 están volando ya y los otros ya están despegando así que bienvenidos todos a las formaciones del sistema ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Yo quería Rafael que si podía explicar un poco cómo es esto de tomar la iniciación descargar la iniciación porque muchos preguntan eso como que no entienden qué está en el etérico qué es el etérico es como que se les complica entender eso Bueno gracias Grisela excelente pregunta nosotros enviamos un material escrito pero no hay nada como una buena explicación porque pues bueno de buenas obras es una explicación no sé si es buena hasta que ustedes no la entiendan ¿no? Las sintonizaciones a distancia hay que descargarlas alguien las sube diríamos a la nube al etérico yo voy a Grisela Mabel en Argentina yo me siento digo yo voy a sintonizar a Grisela Mabel en Argentina en Dragon Ray y pongo los símbolos correspondientes para eso que es el maestro de reng para poder sintonizar ahí y la coro pongo todo todo el ritual para Grisela Mabel es fácil y es para el día 29 de noviembre durante las 24 horas el día 29 de noviembre Grisela se va a sentar en su casa sabiendo que está cargada la nube con su sintonización ella no tiene que enchufarse descargar bajar de la nube su sintonización ¿cómo se hace? muy sencillo como una especie de ritual el ritual lo haces tú a tu manera pero yo le voy a las ideas máximas que puedan tener un lugar tranquilo en el día suyo las 24 horas de Argentina que es Grisela las 24 horas de Venezuela que es de Rafael las 24 horas de los españoles hay diferencia larga no me interesa son las 24 horas de su país bueno yo preparo un altar ocho men con los elementos yo los eleverones agua un vaso de agua fuego una velita encendida tierra una piedra ¿qué es como le falta? bien y entonces el aire que está allí bueno voy a disfrutar el ejercicio con los elementos puedo poner una imagen religiosa si quiero una imagen en cerámica una figurita un Buda lo que usted quiera puede que no ponga nada así ya se sienta abajo de la mano en el patio y listo lo hace allí o lo hace a la playa o lo hace en el cuarto o lo hace en el techo o lo hace en la sala donde usted quiera se sienta tranquilo y dice yo Rafael Alcaz puede ser lo de mi verdad mi nombre voy a voy a recibir la sintonización de Dragón Reiki colocada por a mí para mí por el maestro Rafael Alcaz a través de la comunidad internacional Dragón Rojo y me siento a recibir tranquilidad tranquilidad me aburro quizás es meditación no sé meditar me imagino los dragones y veo un dragón un dragón rojo que vuela ahí van a ver las imágenes seguramente las imágenes que tienen los manuales veo el dragón rojo que vuela veo el dragón azul de agua que vuela y veo voy viendo los dragones me los imagino y como entran en mí se activan en mí y ahí estoy cerca de 15 o 20 minutos media hora una hora no sé el tiempo que te requiera disfrutando tranquilo respirando cuando termino siento que terminé ya se me fue la hora qué pasó qué pasó y le digo otra vez gracias por las internaciones recibidas dragón reiki gracias al maestro Rafael y a la comunidad internacional dragón rojo luego viene el grupo y confirma que recibe la superca hay personas que les gusta describir las experiencias testimonio yo no soy amante testimonio yo como humano como maestro como facilitador no requiere testimonio pero el que quiera lo puede hacer no mi situación fue hermosa pasó esto pasó lo otro pasó mi encantador y me sentí que volé que floté está bien porque eso es su experiencia y hay gente que dice yo no sentí nada ah bueno también es así usted confirma ya después se le hace llegar su diploma creativo es fácil y como es el domingo que estoy en casa lo puedo hacer lo hice en la mañana tempranito y en la tarde me llevo ganas otra vez la puedo volver a hacer porque está colocada para mí todo el día mi hermano no mi hermano no está colocada no puede hacerlo si ya tengo miedo para que la reciba tú no él no puede porque no se cargó para él algo más bueno podríamos aprovechar a comentar que desde la comunidad de Dragón Rojo se está entregando sintonización de primer y segundo nivel en forma gratuita y la pueden tomar a la sintonización de esta forma lo único que tienen que hacer es contactarse con nosotros a través del WhatsApp y se le incorpora en un grupo de WhatsApp o en la página de Dragón Rojo donde pueden acceder a los manuales inscribirse y tomar la sintonización de forma gratuita y el griseta se hace referencia a requisito tradicional que se enseña primer y segundo nivel se enseña gratuito tercer nivel que es maestría tiene un puesto de directo este movimiento este grupo esta organización es nuestro también pero la maneja la modelo la lidera el maestro Horacio Albano maestro argentino junto a su esposa Alba Iri un trabajo hermoso encantador pueden acceder a su grupo y pueden formarse como riquistas ordenadamente tienen que ver mano un video tienen que estudiar manuales reciben la sintonización tienen que responder en cuestionario y van de las manos del maestro Horacio Albano y su esposa gracias Griselda y después pueden acceder a todo esto que viene acá hay mucho más siempre maestro hay una pregunta en Facebook donde dice que si la meditación que se va a hacer se haga por YouTube no se va a dar por YouTube se va a hacer por Zoom y yo les pido a ustedes a él y a Griselda que son mi apoyo acá que grabemos esa meditación la vamos a grabar y ya vamos a ser liberadas una vez la vamos a grabar la meditación para encontrar mi dragón personal y después como va a quedar grabada Griselda busca el enlace la podemos subir al YouTube o a Griselda de verdad al canal de YouTube si la podemos subir la podemos subir al canal de YouTube es más podemos conectarlo directamente a YouTube en el momento en el momento de la meditación si tendría que ver pero si se puede hacer correcto dale pues ahí probamos para que todo el que quiera pueda descubrir su dragón ya le pica la velocidad va a estar liberada y los que están trabajando van a tener otra información más que pone la meditación y va a estar grabada nosotros vamos a grabar para poder compartirla con los inscritos y se va a poner en YouTube para todo el mundo para que puedan también hacer su meditación cuando puedan perfectamente gracias 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 equipo por el apoyo siempre ese dragón rojo un equipo que también estoy muy feliz con ello alguna otra pregunta si yo Rafael dígame entonces quiero ver si entendí bien que el día 29 nosotros podemos hacer la iniciación en cualquier horario del día en las 24 horas pero no vamos a tener que conectarnos por vía zoom nada no es en etérico eso es lo que Cristiano decía que explicarlo los inscritos nos vamos a ver el viernes que viene a esta misma hora los que puedan por supuesto porque también sabemos que trabajan en eso pero los que puedan vamos a verlo en esta hora para afinar algunas inquietudes explicar algunas cositas puntuales que necesito que tengan y hacer la meditación que va a salir por YouTube la meditación para encontrar a mi dragón a descubrir que dragón soy yo perfecto gracias gracias a ti bueno gracias por haber venido gracias por estar acá gracias por compartir para mi un honor un honor un privilegio estar con ustedes y ustedes son parte del trabajo nuestro sin ustedes eso no es posible así que me despido y seguimos gracias por haber venido un honor un honor